Eh, fijaos amigos, en pantalla Vamos a crear un equipo de la liga PBVA, bueno, eh, antes que nada, fijaos Tengo a Benzema para 7 partidos Tengo a Jackson, que está Chetadísimo, o sea, eh Por los comentarios que he visto y por los vídeos Que he visto en Youtube, eh, es uno de los Delanteros más chetados, no lo he probado, quiero ser sincero O sea, no he probado a Jackson Martínez Tiene 81 de ritmo, 79 de regato 82 de tiro, que está bastante bien Bueno, tenemos, he colocado ya un real Que no sé si lo voy a dejar ahí, vale, tengo a Bartra Que me tocó también un mega sobre Y tengo a este jugador, vale, tengo a este jugador Que es Pérez, jugador en español Tiene 81 de ritmo, no está nada mal, regate 79 Y tiro 74 Este vídeo, amigos, también es para comentaros Que estoy a punto De, eh, tener A una, a una página de monedas A un sponsor, vale Entonces, pues bueno, esto va a ser mucho mejor para vosotros Ya lo hice el año pasado, pero la cosa no me ha salido demasiado bien Vamos a ver este año, a ver si me va bien Eh, voy a tener monedas, amigos Esto que quiere decir, pues que voy a hacer un montón de Vale openings, vale openings Pack openings, vale Pack openings Food draft Voy a subir un montón de food drafts Ahora sí, podré subir un montón de food drafts Intentando, pues, llegar hasta el final Vale, podrá hacer un montón de plantillas Liga española Liga, yo que sé, de todas las ligas De todas las nacionalidades Podré hacer un montón de cosas Bueno amigos, pues en este caso Vamos a empezar con el portero Vamos a buscar un portero Bien amigos, pues ya tenemos al portero He contratado, pues, a Diego Alves, vale Vamos a ver cómo me va Diego Alves Eh, 88 de salto 88 de reflejo Me lo habéis recomendado también bastante En los comentarios Vamos a buscar ahora A un central Vamos a ver, ahí tenemos al aporte Vamos a darle Vamos a colocarlo en el equipo titular Ahí está Incluido en plantilla activa Y lo vamos a colocar junto con Bueno, lo vamos a colocar ahí Luego lo colocaremos con los jugadores Vale De momento ya tenemos a Alves y a Laporte Bien, procesando Ya tenemos a Demarcos, amigos 80 de evaluación general 89 de arribo Un jugador que Que es bastante rapidito Y además tiene físico Sentra de físico Lateral derecho Muy bien Lateral derecho Incluido en plantilla activa Lo vamos a colocar Lo dejaremos por ahí Muy bien Demarcos, Laporte Y Alves Disfruto muchísimo haciendo esto Y espero que vosotros también, vale Ya tenemos a Defensa Fijaos, tenemos a En este caso tenemos a Eh Laporte Y además he fichado a Demarcos Que hace Una buena química ahí Con Laporte Fijaos, que está la La barra verde Muy bien Tenemos a Bartra Tenemos a Monreal Me gustaría fichar a un lateral izquierdo Vale Ya tenemos a Conoprianca, amigos Conoprianca Medio izquierdo Atención, amigos Ahí está Tiene la habilidad De motor Incluir en plantilla activa Qué pedazo De fichaje Que acabo de hacernos Tenemos a medio izquierdo Conoprianca Luego quiero quitar también De ahí a este Pero bueno Eh Poco a poco, amigos Y bueno Este es el equipo Por ahora Así me va quedando el equipo Vamos a colocar a Trechovian Por aquí Más 8 Ya tengo 88 De química A ver 2.000 1.700 Mira, 1.800 Vale O sea 1.700 Vamos a ofrecer 1.700 Por Kovacic Vale Tendríamos ya Al MC Que necesitamos Junto con Krichovian Ah bueno Fijaos que Ay, no me fijé Bueno, no pasa nada Eh Claro Krichovian El fallo He cometido el fallo yo Vale O sea, perdonadme Es un MCD Vale Es un medio centro Defensivo Pero bueno Da igual O sea No pasa nada Yo quería tener a Krichovian ahí Luego Kovacic Y ya está Vale Luego tenemos Vamos a colocar un momento Que tengo a Tengo a ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Míralo Múryaín Amigos 85 de ritmo Tío 85 de ritmo O sea Brutal Múryaín Ahí está Ahí tenemos a Múryaín Este extremo izquierdo ¿Vale? Lo puedo colocar del delantero Si le aplico el modificador Contrato Curación Posición Ahí tenemos posición amigos De MI A extremo izquierdo Extremo izquierdo A MI Extremo derecho A medio Derecho No No tengo tío Quería convertir a Múryaín En delantero Tío Pero que va Segundo delantero Izquierdo Podría ser ¿No? Vale Lo vamos a dejar así Por ahora ¿Vale amigos? No vamos a cambiar nada Andrabat amigos O sea 88 de ritmo 84 de regate Y luego de tiro No anda mal 77 Lo compramos ya Está bastante bien Andrabat ¿Vale? Vamos a colocarlo En el equipo titular Bueno amigos Ahí tenemos a Jalín Carrasco ¿Vale? 1500 1000 1000 monedas Están 1000 monedas Está muy barato Está muy barato Carrasco Así que Pues oye Es una muy buena opción Para el medio izquierdo ¿No? Para sustituir en este caso A Canoprianka Vamos a ver Vamos a ver a cuánto Esta bruma Oh 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 Vale Muy caro Bruma Vale Muy caro Bruma ¿Qué pasa contigo? Bruma 900 Vamos a ofrecer 900 Aquí por bruma Vale Si me puede venir bien Me puede venir bien Para sustituir ahí Al medio derecho Al jugador del español Que tenía ahí ¿Vale? O sea Yo creo que es más necesario Bruma que Carrasco Tío Mira Si puedo comprar por 500 A Carrasco Y por 900 A bruma Ya me doy con un canto En los dientes O sea Os lo digo así Me quedan 75 monedas No puedo ofrecer más ¿Vale? Bueno amigos Pues fijaos que al final No he podido Comprar a Ferreira Carrasco Es una auténtica pena Pero Creo que voy a tener Sí señor El que más En este caso Me hacía falta Era Bruma En la parte derecha Tengo a un jugador De español Que tiene Bueno La opción general 77 Pero que no me acaba De convencer demasiado Ya tendríamos 100 de química Ahí está Tenemos Bueno Si quitamos a Coloplianca En este caso ¿No? Ponemos a Benzema ¿Vale? Ahí tendríamos a Benzema Y luego tendríamos a Bruma ¿Vale? Bruma Ahí Genial amigos Medio derecho Bruma Bien amigos Pues he podido Coger algunos jugadores Que tenía por ahí Perdidos en En mi club ¿Vale? Y fijaos Cisma En la televisión 75 de relación media Tiene 68 de físico Tiene 68 de regate 71 de ritmo Luego también tenía Capel Amigos 87 de ritmo Está bastante bien 85 de regate Y luego Girreche También tenía Girreche Por ahí perdido ¿Vale? La Real Sociedad 60 de ritmo Un poquito flojo Bueno Me puede cumplir ahí ¿No? Y bueno Muri ahí Benzema ¿Vale? Entonces pues bueno He conseguido reunir Algunos Algunas monedas He conseguido hasta 4000 ¿Vale? Vendiendo algunos jugadores Que no utilizaba Que los tenía por ahí ¿Vale? Entonces vamos a Vamos a fichar ¿Vale? Fijaos Tremolinas Tremolinas Además puede hacer Química con Conoplianka En esa parte izquierda ¿No? Sería una parte izquierda Del Sevilla Bueno amigos Pues ya tenemos a Tremolinas Genial Bueno amigos Pues Tremolinas Va a hacer química Fijaos Hace química ¿Veis? ¿Vale? Bartra Con De Marcos Hace química Y Laporte Con Tremolinas La química Mejora ¿Vale? Así que amigos Dejadme en los comentarios Sabéis vosotros ¿Qué opináis sobre mi equipo? ¿Qué jugadores debería Fichar? Ya sabéis que dentro de poco Puede ser que tenga patrocinador Tendré monedas Podría hacer equipos Chetadísimos Y nada Pues lo dicho Espero que os haya molado el vídeo Y Un saludo Esto es No No Es William del Chelsea William del Chelsea Vamos